Y aquí viene pescadito frito, oiga, hay que almorzar acá. Se ve apetitoso en realidad, es mucha gente la que aprovecha para venir a comer. Y les cuento también algo particular en Barranquilla y es que el pescado, oiga, mire cómo se frita esto. Miren esto. Algo particular en Barranquilla es que el pescadito se come con yuca, vean la cantidad de yuca que hay acá. Y aquí está el pescado. ¿Cuánto vale un pescado de estos? Hola, hola a todos los seguidores de Lewis. Te cuenta, oiga, muchas gracias por ese apoyo. Siempre que le brindan al canal con un me gusta, con un compartir, con una suscripción al canal. Genial, de verdad, sigan así. Ese apoyo se siente y es lo que me impulsa a seguir haciendo programas de este tipo. Les cuento que estoy en un sitio muy particular y es el centro de Barranquilla. Esto era conocido antiguamente como la calle del Meao. Y miren ustedes, tuvo una transformación por parte de la alcaldía distrital de Barranquilla y quedó así. Sin embargo, hay varios problemitas acá que ya nos están denunciando, que ya nos están diciendo. Pero hoy no nos ocupa exactamente este callejón, sino nos ocupa un sector del centro que les voy a mostrar. Es muy particular. Es como el mercado del centro de Barranquilla. Así que no se despeguen de este programa. Hoy gorrita pa'l sol, la mochilita al hombro y vamos a este programa aquí en Lewis te cuenta. Miren qué bonito esto. Les cuento que se ve muy lindo. Y esto era conocido como el callejón del Meao. Esto es hermoso. Bueno, pero esto no tanto. Son escombros que están sacando de alguna obra cercana. Esperamos que cuando termine la obra los recojan. Recientemente les contaba, esto fue intervenido por la alcaldía distrital. Y en este muro dice, ¿qué sueñas del centro? Es lo que la gente quiere hacer del centro de Barranquilla. Aquí leemos algunos letreros porque son muchos. Algo muy breve así, un centro que brille de día y de noche. Wow, está bonito. Que el centro sea el punto de encuentro de la ciudadanía. Nuestro amor bonito de Leicé. Para cambiar tienes que dar el primer paso. El centro es vida. Ah, mire, aquí tenemos un letrero de Dinaluz Pardo que dice, un centro recuperado, social, comercial y patrimonial. Miren este mensaje, salir sin ser robados. Bueno, ahí tienen ustedes los mensajes que se dejaron en su momento. Cuando esto lo cambiaron y ya no se llamó más el Callejón del Meao. Aquí habían puras venticas de comida, me acuerdo yo. Y ahora pues es un sitio peatonal para el disfrute del espacio público. Oiga, vea, ahí vemos. Ah, es que es una obra de la AAA, que son los que botan los escombros en este lugar. Bueno, sabemos que esta empresa es responsable y que muy seguramente los va a recoger tan pronto termine la obra. Bueno, situándonos en este punto, les cuento que esta es como la calle 31, exactamente, la calle 31. Y aquí hay una serie de ventas de pescado. Miren ustedes esta delicia. Esto es pescado sudado. Y aquí viene pescadito frito. Oiga, hay que almorzar acá. Se ve apetitoso en realidad. Es mucha gente la que aprovecha para venir a comer. Y les cuento también algo particular en Barranquilla. Y es que el pescado, oiga, miren cómo se frita esto. Miren esto. Algo particular en Barranquilla es que el pescadito se come con yuca. Vean la cantidad de yuca que hay acá. Y aquí está el pescado. ¿Cuánto vale un pescado de estos? Por ejemplo, esta mojarrita. 15 mil pesos una mojarra frita. ¿Esto qué pescado es? Lebranche. Lebranche. ¿Cómo es ese? A 15 mil. A 15 mil también el Lebranche. Vean, el señor ahí está eligiendo también qué va a almorzar hoy. Y esto es recién frito. Miren, esto no es cuento udis. Es el Lebranche, ¿verdad? Mucha gente come aquí. Es una comida al aire libre, lo que ustedes ven. Y no solamente venden pescado, venden de todo. Venden comidas corrientes. Si miren ustedes, se ve apetitoso esta vaina. Oiga, qué rico en realidad comer pescadito acá. Pescado con yuca. Ahora nos comemos una porción de Lebranche o de esa mojarra que se ve deliciosa. Mucha gente no le gusta comer al aire libre, no le gusta comer en estos escenarios. A mí sí me encanta, les cuento. Y se ve muy rico. Bueno, sigo mi recorrido. Ahorita vamos a ver de qué nos antojamos, de qué pescadito nos vamos a antojar. Miren, siguen los pescados acá. Wow, y allá está como un bagrecito sudado. Oiga, se ve sabroso esto. ¿Cuánto vale una mojarra de esas? 15. Vea, a 15 mil la mojarra. Cualquiera que sea esa grandota. ¿Eso qué es? Eso es cachama. Vea, la cachama a 12. Bueno, 12 mil pesos son más o menos como 3 dólares para los que ven el canal fuera de Colombia. Y esto es lo que se puede conseguir acá. Son ventas ambulantes. Son ventas estacionarias también que hay acá. Y en medio de esas ventas estacionarias, pues, están las ventas de comida o ventas populares, como se conocen aquí en la ciudad de Barranquilla. Mi objetivo por ahora no es este, no es este pescado, pero miren, es que se ve en realidad apetitoso. Se ve algo que provoca. Mi objetivo está al fondo. Es esa carrera que se ve allá. Vamos a llegar hasta allá y ya les muestro por qué allá. Lo que pasa es que tienen que organizar. ¿Cómo así? Venga, venga, espere, espere que aquí hay un... Cuénteme, ¿qué tienen que organizar? Bueno, así como hicieron ahí, o sea, queremos que haya mucho más oportunidad para las personas que están en la calle que no han tenido esos puestos, para que se eviten de esos trancones y esas carretillas en la calle. ¿Qué le pediría usted a la administración distrital? Ah, pues que meta mano dura y que ponga la mano en el corazón, que ayude a aquellas personas que no tienen puestos, que tienen que estar en sus carretas para buscar el pan de cada día, para que los organicen. Oiga, ¿y los persiguen mucho, la policía? Diariamente y otra cosa, pasan muchos rateros por aquí y atropellan a los que están vendiendo en carreta. O sea, los rateros hacen y se hacen por acá. Bueno, ahí nos contaban también el problema de seguridad, de inseguridad que hay acá. Oiga, ¿cuánto lleva usted aquí vendiendo plátano? 30 años. ¿Y ha visto muchos problemas de inseguridad? Cuénteme eso. Al 100%. O sea, el día a día es el vivir de la inseguridad aquí en Barranquilla. Bueno, lo dejo ahí que venda porque ya vi que vinieron a comprar el platanito, vea. Yo sigo mi recorrido y sigo mostrándoles, hablando también con la gente que son los principales. O sea, son los que opinan y son los que están viviendo la problemática en este centro y son quienes tienen derecho a hablar también. Bueno, para que se ubiquen un poquito, yo estoy detrás de la Olímpica. La Olímpica que queda por la calle 30, esta es la parte de atrás. Y hasta aquí pues vamos bien, se siente que no hay tanta congestión. Los vehículos siguen las ventas de comida, las ventas callejeras o las ventas estacionarias. Y aquí salimos a un punto donde venden de todo. Aquí usted puede hacer mercado, venden pescadito, miren, pescado pues crudo, ¿no? Y también venden muchas frutas. Pero aquí se complica la cosa porque justo aquí es donde están las carretillas, están los vendedores ambulantes, los vendedores estacionarios y también están los vehículos. Aquí tenemos, ustedes pueden ver cómo es, también hay bicicoches, que son los vehículos de tracción humana. Ahí vemos uno y esto es el caos. Aquí tiene la gente que caminar con mucho cuidado, ¿por qué? Porque entre otras cosas, así como está allá, miren, son casetas y estas casetas impiden el paso peatonal. Entonces la gente tiene que caminar como la señora por la vía. O sea, compartir esta vía con las carretas, con los carros, con los bicicoches, pues es algo complicado. Incluso con buses porque por aquí pasan rutas de buses. Entonces el centro, sí, muy bonito y todo, pero deberían también ponerle orden y organizarlo. Porque uno viene y es bonito usted parar, comprar un mango, comprar una manzana en Barranquilla. Eso es algo muy común, pero no vivir este caos que se vive acá en realidad. Miren ustedes los, oiga, se orillan o lo orillo, por ahí dicen. Miren, esa es la amenaza que hacen aquí los carricoches y los vehículos. Porque si usted no puede transitar por la acera, porque ocurre eso, porque hay estas ventadillas, que bullerío. No puede transitar por la acera, tiene que venir a la calle y aquí en realidad corre el riesgo de que un vehículo lo atropelle. Pues siempre es como duro. Como duro. Bueno, sigo mostrándoles, voy a meterme por ese callejón que es la zona peatonal. Que sería la zona peatonal si no estuvieran esas casetas ahí. Pero que ellos han estado aquí durante muchos años y ya la gente se acostumbró. Bueno, este espacio es sumamente apretado y queda como para que pase una o dos personas máximo. Porque en realidad tres personas no caben acá. Vemos que es un andén muy ancho, miren. Son como unos cuatro o cinco metros de andén. Miren, el andén comienza aquí y termina aquí. Pero como está ocupado en su mayor parte por estas ventas estacionarias, pues dificulta un poco el tránsito de la gente. La gente muchas veces tiene que bajar a la calle corriendo el riesgo que la atropelle un vehículo. Y a veces también cuando toman mucho este carril, pues se vuelve algo caótico. Lo bueno también es la sombra que dan estas casetas, que uno busca resguardarse un poquito de la temperatura extrema y también del sol que hace en Barranquilla. Y toma esta vía, pero la verdad es que a veces queda difícil tratar de transitar por estos puntos en el centro de Barranquilla. Aquí hay que esperar a que pase la gente, porque es muy estrecho y ahora sí pasamos nosotros. Bueno, vea, está venta de matas y cactus. Hay acá muy bonitos, por cierto. Oiga, qué bonito emprendimiento. Miren estas flores. Guau. Oiga, qué bonito. En realidad son matas que ustedes pueden conseguir también aquí en el centro de Barranquilla. Continuamos con este recorrido. Bueno, y miren, es que también aparte de invadir el espacio público, trabajan en él y genera este tipo de congestiones. Bueno, ahí nos piden permiso para pasar. Les cuento que estamos en la carrera 43 de Barranquilla y vamos a salir al Paseo Bolívar para iniciar otra caminata. Luego del Paseo Bolívar y quiero mostrarles la diferencia entre este sitio, que no ha sido intervenido, pero que debe ser intervenido, y ya un sitio intervenido. Como es el antes y el después. Esto es el antes. Así era allá para donde vamos. Y voy a mostrarles cómo está ahora. Miren, es que es poquito el espacio en realidad que hay para transitar. Bueno, ya vamos a llegar al Paseo Bolívar. Oiga, miren, una venta de libros aquí en Barranquilla. Les cuento que estos son obras maestras de la escritura y están tendiendo a desaparecer, pero todavía aquí se consiguen libros en las calles de Barranquilla. Miren, aquí pasa algo. Es un corresponsal bancario y la fila que hay de gente impide aún más el tránsito por este punto. Aquí ya salimos al Paseo Bolívar. Vamos hacia la luz. La luz del sol que hoy está fuertecito. Pero vamos a aprovechar este semáforo en verde para cruzar por la cebra. Ahí el señor de la cicla no sabe los colores del semáforo. Parece que yo tampoco porque ya arrancaron los vehículos. Bueno, sigo aquí mostrándoles a ustedes. Aquí alcanzamos a pasar un poquito. Sí, señor. Y este punto era el que les decía. Esto podría ser el antes. Miren, el antes es esto que se ve acá, que son las casetas que aún permanecen acá y que no han sido retiradas. Todas esas casetas impiden el tránsito de la gente aquí en el centro de Barranquilla. Pero resulta que hay una parte que ya fue intervenida. Y es esta. Empieza aquí en el Paseo Bolívar. Y esto estaba antes lleno de casetas. Y quiero mostrarles la diferencia porque miren la cantidad de gente que alcanza a transitar. Miren, 3, 4, 5 personas tranquilamente transitando por la vía. Mientras que allá al frente todavía no ha sido intervenido este punto. Oiga, qué libertad caminar así. Les cuento que yo llevo muchos años en Barranquilla y nunca pensé ver el centro de Barranquilla. Y especialmente esta, la carrera 43, así de libre. Y es que a todos los peatones se les siente la tranquilidad. Esto antes eran puras casetas, así como lo ven al frente. Y la idea también es que intervengan esta zona de al frente y quede con esta libertad el centro de Barranquilla. Libertad para caminar. Espacio público que finalmente el espacio público es de todos. Aquí es Los Ángeles Mall. Y aquí también había una cantidad de casetas. Habían casetas que vendían frutas, que vendían cosas en este punto. Y miren, libre, totalmente libre de estas casetas. Y sí, se siente más descongestionado el centro de Barranquilla para caminar así. Bueno, esto era lo que quería mostrarles el día de hoy. Cómo es caminar por el centro de Barranquilla en una zona que ya fue intervenida y en una zona que aún no ha sido intervenida. Era lo que tenía para contarles hoy. Espero que también intervengan en esa zona de al frente. Miren las casetas. Que pues es una problemática aquí para el espacio público. Yo los dejo. Nos vemos en una próxima ocasión. Nos vemos en un próximo programa. ¿Cuándo? En realidad no lo sé. ¿Dónde? Tampoco lo sé. Pero sí sé que será aquí. En Lewis te cuenta. Chao, chao. Recuerden, el límite es el cielo. Incluso aún más allá del cielo. No olviden darle like al programa. Suscribirse al canal. Y por supuesto, compartir este programa. Chao, chao. Les saludamos. ¿Qué quieres saber, mi compre? ¿De qué es lo que lo puede ver? A ver, ahí hay una niña que quiere salir acá. Lewis te cuenta en YouTube. Saluda ahí a la cámara. Todos se están viendo. Bueno, con esto yo los dejo. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.